Mi emprendimiento propiamente es crear juegos donde podamos llevar los temas matemáticos a la fantasía del juego. Por ejemplo, las tablas de multiplicar las he plasmado en la pista multiplicolor. Mi emprendimiento se llama Didácticos Chachomat. Didácticos porque produce conocimiento de una manera fácil y sencilla. Y Chachomat, el apodo que me tienen los chicos en el colegio. Ese emprendimiento surgió del día a día como profesor de matemáticas. Nació de poder crear material para que los chicos vean diferente la matemática. Que la vean divertida y fácil de aprender. Cada persona que llega y conoce el juego, queda encantado con el juego porque se ve el resultado. Se dan cuenta que es ameno, es fácil y los chicos se interesan mucho por el juego. Ahorita en pandemia sirvió muchísimo y se divierten todos. Porque hay papitos que incluso se les olvida las tablas de multiplicar y les parece divertido. Une la familia y de paso están repasando. Yo prácticamente hago lo de mercadeo, ayudarle a hacer los contactos y si hay que visitar los clientes, ir los dos a visitar los clientes y exponder lo del juego. Y lo comercializo en las clases particulares y voz a voz por ahora. Gracias al apoyo que me van a dar en Impulso Local, veo que se puede materializar esa idea de poder masificar la producción del juego de tal manera que sirva a mucha gente. Y hacer que las matemáticas no sean ese monstruo feo y horrible que muchas personas imaginan, sino que sea algo divertido y fácil de aprender. Gracias. 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 Gracias.